Narcisa Gila, vicealcaldesa del Cantón Catamayo, expresó su saludo al pueblo de San Pedro de la Bendita a nombre del abogado Armando Figueroa en sus 177 años de vida política y 240 de vida eclesiástica. A nombre del abogado Armando Figueroa, el alcalde del Cantón Catamayo, pues expresa su agradecimiento por la invitación que nos hicieron los sanpedrenses hoy, que la parroquia cumple 177 años de vida política y 240 años de vida eclesiástica. Decirles lo mejor de los éxitos porque es una parroquia que está en progreso, en desarrollo. Felicitarlos porque que celebren de la mejor manera sus fiestas en honor a San Pedro y San Pablo también. Además se refirió al diálogo que se está llevando con las autoridades del GAD Parroquial para un trabajo en conjunto. Una de las obras prioritarias que requieren los habitantes de San Pedro es la planta de tratamiento de aguas residuales. Nosotros estamos nuevos en la administración, pero ya hemos tenido muchas conversaciones con los moradores de aquí y toda la predisposición por parte del GAD municipal para trabajar en conjunto, porque usted sabe que mientras se trabaja en mancomunidad, los pueblos desarrollan y progresan de la mejor manera. Hay un pedido por parte de la comunidad sanperederense, que son las lagunas de oxidación. En eso se trabajará primeramente con la finalidad de brindarle salud a esta hermosa población como es San Pedro de la Bendita.